No sé caballeros, apenas ayer estábamos hablando del T-Match y de cómo trataban de cancelarlo por aparecer en un programa de televisión, así de simple, por haber sido invitado a un programa de TV. Pues resulta que en esta ocasión esto ha escalado a un siguiente nivel y es que han cancelado dicho programa. Tal como lo oyen, la censura ha llegado una vez más. Atentos, Luis Cárdenas informa. Última hora. Debate 22 de Canal 22 programado para discutir si el T-Match es machista ha sido suspendido. Sí, no es ninguna maldita broma, aquí tenemos lo siguiente. 3 de abril del 2024. El Canal 22 informa que, a partir de las quejas que se han recibido a través de la defensoría de las audiencias y de las redes sociales de esta institución, la Dirección General ha tomado la decisión de suspender la transmisión del programa Debate 22 programado para esta noche, titulado ¿El T-Match es machista? Estamos de acuerdo con las apreciaciones de nuestras audiencias de que el programa en cuestión no coincide con los principios que enarbola esta televisora pública y la Secretaría de Cultura Federal. A ver, un debate es precisamente para discutir e intercambiar ideas, te gusten o no, estés a favor o estés en contra. Las ideas simplemente te pueden gustar o no, pero no dejan de ser eso, ideas. El problema con estos progres es que al final del día se terminan convirtiendo en el ministerio de la verdad. Para ellos la única verdad aceptable es la suya. Para ellos lo único que es correcto es lo que piensan ellos que es correcto, aunque tristemente no lo es, porque todo lo que toca a los progres termina en miseria, pobreza y decadencia absoluta. Terminan llevando el caos a cualquier lugar a donde van. Los progres son inviables, son insostenibles y son un peligro real para sus propios intereses, para la sociedad. Una sociedad sana no puede ser una sociedad progre, sino todo lo contrario. Pero bueno, ahora, aquí nos dicen. Pero bueno, a ver, hay una cosa interesante. Es televisión pública. ¿Qué se puede esperar de la televisión pública? Primero, estos son personas que muchos de ellos estudiaron ciencias de la comunicación. Nada en contra de ciencias de la comunicación, pero suele estar en estos edificios muy cercanos a humanidades y bla, bla, bla. Y nosotros sabemos qué es lo que pasa en los edificios de humanidades, en las universidades. Puros progres. Progres feministas, aliades, Dios mío, es que es algo terrible. Entonces, es obvio y evidente que estas personas no van a compartir la misma forma de pensar que el temach, sino que probablemente tendrán toda la, o sea, tendrán todo el pensamiento contrario, el pensamiento opuesto. Ahora, aquí nos comentan. Ha sido política permanente la difusión de contenidos que fortalezcan los derechos de las mujeres y las niñas, con el fin de erradicar todo tipo de cosas terribles hacia este sector de la población. Puras ridiculeces, la victimización de toda la vida. Apelamos a la comprensión de nuestras audiencias y quedan abiertas las vías de comunicación de nuestra institución para recibir los comentarios y sugerencias que fortalezcan la calidad de nuestros contenidos. Una absoluta ridiculez, un absoluto sin sentido, pero bueno, les recuerdo una cosa. Canal 22, Secretaría de Cultura. A mí no me importa cuál sea su forma de pensar y a mí no me importa cuál sea su opinión. Ustedes son un canal de televisión pública que se está pagando con el dinero de los impuestos de los mexicanos. Y la verdad es que después de esto, ganas de cerrar este canal me dan. O sea, la neta, ganas de cerrar este canal de televisión me darían, indudablemente. Y hay que decirlo, pero bueno. Entonces, ¿y por qué? Pues porque chicos, primero, esto se está pagando con el dinero de nuestros impuestos. Y pues nos están demostrando que es un canal donde se va a manejar la ideología política, la corriente ideológica que ellos les guste, la corriente ideológica que ellos les encante. Pero a ver, insisto, se está pagando con mi dinero también esto. Se está pagando con tu dinero también esto. Y estas personas, pues con el dinero, o sea, están utilizando el dinero de tus impuestos para adoctrinar a la población. Cosa que obviamente no lo van a lograr porque nosotros sabemos que esos canales no los ven absolutamente nadie y que su pico de audiencia hubiera sido invitando al Tematch. Ese hubiera sido quizás el programa más visto en años para ese canal de televisión con el Tematch. Porque hoy ya nadie ve estas porquerías, ya nadie ve estas basuras. La televisión pública está en total y absoluta decadencia. Los conductores de estos programas, muchos de ellos deben sentirse famosos e importantes cuando no lo son, cuando tienen mucho menos audiencia que youtubers como yo, como Alinada, como Sol, como el Tematch, pero mucha menos audiencia. Pero muchísima menos. Ah, pero como tienen camarógrafos, como tienen muchas luces, como tienen maquillista, como tienen todo un grupo de personas trabajando para ellos, se deben sentir bien importantes cuando no lo son. Es la cruda realidad. No lo son. Están en decadencia total. Están en sus últimas horas y tarde, o temprano, estos canales serán insostenibles. De hecho, Canal 22 yo no creo que sea rentable. Por más que tengan espacios para poner anuncios de televisión, bla, 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 yo no creo objetivamente hablando que el Canal 22 sea rentable. Estoy 100% seguro que es un canal que se termina de pagar y de mantener con el dinero de los impuestos de los mexicanos. Por eso yo me pregunto, ¿por qué no nos permiten a todos los mexicanos escuchar ideas distintas, ideas diferentes, cuando se supone que el gobierno mexicano, el gobierno actual, promueve la libertad de expresión? Por lo menos eso es lo que nos dicen. Por lo tanto, ¿por qué no se puede tener libertad de expresión? Obviamente, los progres salieron a celebrar. Miren, atentos. Gracias. Es lo menos que pueden hacer. Los medios públicos no deben ser espacios para discursos horribles que buscan cancelar derechos como el temach. ¿Cuál maldito derecho busca cancelar el temach? ¿Y por qué es un discurso de odio? El del temach y el tuyo que busca la censura no lo es. ¿Por qué tu discurso no es de odio? Para mí, tu discurso progre es de odio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo cancelamos? ¿O qué? Tú me vas a decir que no lo es. Pero es que ese es el problema, que es algo subjetivo. Para mí, el discurso que dan feministas, progres, aliades, objetivamente hablando, es un discurso intolerante. Es un discurso peligroso. Entonces, ¿depende de quién? ¿De la persona que está en el poder? ¿Qué pasa cuando alguien con una ideología contraria a la suya llega al poder? ¿Ahora él tendrá derecho a decir no podemos tolerar a los intolerantes y cancelarlos y censurarlos a todos ustedes? Interesante pregunta, ¿no? Pero bueno, por eso es que es muy peligroso esta delgada línea de decir, oh, no podemos tolerar a los intolerantes y que no deben haber espacio para ese tipo de personas. Simplemente porque piensan diferente a ti. Porque insisto una vez más, cuando nos ponemos a analizar el panorama completo, pues yo he escuchado a las feministas, a los progres y los aliades decir cosas mucho peores que las del temach. Extremadamente peores, cosas muy graves. Muy, muy graves que podrían ser consideradas incluso, bueno, como es que no se puede decir la palabra literal, pero como algo que busca promover el terror. Creo que me entienden, ¿no? Creo que me entienden. Entonces, aquí también dicen lo siguiente. Ganó la cordura. ¿Ganó la cordura? Ganó la censura, más bien. Canal 22 suspende la transmisión de la entrevista al temach. Que nos quede muy claro. El discurso de odio no tiene cabida en los canales de difusión cultural. Para mí tu discurso es de odio. ¿Qué hacemos? ¿Tú no tienes cabida? Insisto una vez más, es que ese es el problema. ¿Discurso de odio o intolerante según quién? Según tú. Es que ese es el problema de esto. Que es según de quién viene. Y básicamente al final del día siempre será considerado un intolerante una persona que piense de forma distinta a ti. Por eso es que es tan peligroso esa idea de no podemos tolerar a los intolerantes. Es extremadamente peligrosa. Pero bueno. Entonces, haces esta situación. Aquí de hecho seguimos viendo. Ganó la censura. Discurso de odio igual. Darse su lugar y no dejarse humillar de las de alto valor. Me alegro. El temach es peligroso. Dice esta persona. ¿Y tú que buscas censurar no eres peligroso? El temach es un peligro. Para las feministas y para los progres totalmente. Que quieren que México sea una dictadura progre. Totalmente. Entonces, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está ocurriendo. Y se ha repetido una vez más el mismo escenario de cuando el temach se fue invitado a un programa con las enminadas. Que fue un podcast. Y dicho podcast nunca se publicó. Esto fue a principios de diciembre. Sacamos videos en este canal. Y bueno. Obviamente en su momento fue un tema extremadamente polémico y controversial. Pero bueno. Damas y caballeros. Aben saber por favor qué opinan. El temach. Increíble pero cierto. Censurado. Y bueno. Ha pasado. Ha ocurrido. Pero al final del día en realidad esto es más noticia que otra cosa. ¿Por qué? Porque el canal 22 no lo ve nadie. Hay que ser claros y contundentes. Nadie ve el canal 22. No le importa y no le interesa a nadie. Yo sé que es. Ah, es que voy a salir en la televisión. Temach. Tú tienes más audiencia que esa gente. Tú les ibas a subir la audiencia a esas personas. No ellos a ti. No ellos a ti. Tú eres más grande y más importante que canal 22. Por lo tanto. Que se larguen. Retirada. Como diría. Como dice el temach. Algo así. No. Retirada mi compa. Así de simple. Pero bueno. Damas y caballeros. Espero que hayan disfrutado y gozado de este vidazo. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima.